hola no puede ser hola amigos como estan me ando doblando las cejas pero no sirve dijo y me iba a quedar hola hola amigos que estan haciendo les queria saludar un ratitico hola amor hola hermosas saludos para tonito lopez nelson mal doneado a ver amigos ya no habia transmitido porque por cuanto tiempo por por mas o menos mas de una semana creo ay si dice si si saludo para mi amigo jason que me esta viendo y me habia dicho mandame saludos yo claro que si buena noche bien gracias saludos para jason y chicago tan linda como siempre felices noches gracias amigos pues si les habia dicho que ya no habia transmitido transmiti y que cuando la semana pasada pues ahi andamos trabajando y practicando en la musica saben no quisiera que me mencionaran a cierta persona por favor hola saludos desde aqui en estados unidos saludos cuantos años tienes tengo 16 no me queda pero bueno ahi esta saludos desde ah es que no puedo hablar ingles soy mala en ingles asi que hola elizabeth como estas aqui todo bien gracias dice hola nena bernardo saludos niña saludos amigos pues si que les quiero contar que andamos trabajando poco a poco en la musica y pues esperemos ya poco a poco vamos mejorando no no nace sabiendolo todo entonces eso no va mejorando poco a poco saludos para carlitos hernández desde kensuki saludos para ustedes dice gracias carlitos no se escucha me escuchan amigos los 16 estas muy guapa gracias se escucha amigos disculpen yo creo que si se escucha digo yo pues no se no creo que tenga problemas walter mejia hola señorita un saludo desde alabama pues si amigos ahi vamos trabajando poco a poco no les había saludado últimamente solo no se me ocurre que pasó con el tema de plancate ya no quisiera mencionarlo más acá ya lo dije en los envíos anteriores entonces yo creo que ya si se escucha si se escucha te mando te mando un fuerte abrazo gracias feliz noche elizabeth bendiciones aquí te estoy viendo desde nueva york dice gracias mi amigo por cierto amigos ahí vamos a estar este 13 de mayo si el sábado el otro sábado vamos a estar en Panajachel así que vamos a estar allá conviviendo un poquito y pues también disfrutando echa le ganes siempre con tu humildad dice Mari López gracias guapa nunca le hagas caso a los malos comentarios no siempre han habido pues si a veces pero mejor ignorarlos gracias Carlito si se escucha dice gracias estás muy linda gracias ay ahorita no puedo no tengo otro teléfono para ver sus comentarios solo los puedo ver acá porque antes tenía otro entonces un chiquito en la cual yo veía si te escuchamos bien verdad que sí verdad que sí sí no sé yo cuando me estreso hago esto no sé por qué o sea te estoy buscando en tiktok eh aparezco como elizabeth ciprea incluso ya voy a hacer otra cuenta secundaria por porque a veces tiktok es exigente entonces de todas formas les voy a pasar el dato de mi cuenta secundaria pero mi cuenta oficial es la de elizabeth ciprea me pueden encontrar allá te mando un fuerte abrazo gracias porque es tan hermosa ay me halagan me halagan me halagan me halagan gracias gracias no sé amigos cuéntenme que han hecho que los he dejado un poco olvidados perdonen discúlpenme 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 hola saludos desde california dice carlos alberto guerrero ojalá puedas ayudarme para llegar a más seguidores dice ok una pregunta amiga ya nos saldrá el video de enamorada me encantó la canción gracias gracias esperanza hernández gracias chula pues fíjese que como le dije había dicho en unos videos anteriores sobre eso pero te voy a responder guapa es algo que placarte tiene que decidir entonces ya y ya les dije no quisiera que me mencionaran a cierta persona por acá hola saludos desde virginia gracias gracias saludos desde testing florida se vienen bonitas cosas pero todo a su tiempo y es algo que yo siempre he dicho todo todo es a su tiempo es a veces es un proceso lleva mucho tiempo y pues así siempre lo he dicho todo a su tiempo me enamoré de tus lindos ojos ay gracias me chivean me halagan hola dice Osmi Morales hola Juanita hola nena dice saludos ya te dieron el anillo de compromiso con el anillo eso no nada que ver no confundan los regalos de mi papá hola saludos desde Nueva York dice saludos pero chiquita hermosa me encanta de ti corazón saludos 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 desde Miami saludos para no es que se decida tiene que ser el proceso legal pues sí pues yo ya hacer una pregunta no Juan López nada que ver ay no vean yo creo que acá se puede que silenciar creo bloquear no sorprender no tampoco podemos hacer esto salgo de aquí de Luciana como así como así como así como así saludos desde Tehuacán Puebla saludos para la gente de Puebla de México de Estados Unidos y por supuesto de mi querida Guatemala saludos desde Nueva York entonces quería pasar a saludarlos igual si se viene algo más adelante voy a limpiar esto Jesús Jesús 340 días del año te volveremos hoy bloquear se puede sí se puede bloquear pero no mala onda mala onda en donde en tiktok si es donde lo hacían o sea ahí en tiktok creo que hay moderadores en las cuales pones y si hay preguntas así muy muy ahí como se le dice muy pesadas entonces automáticamente te bloquean así que pero acá no mala onda aquí mejor todo tranquilo ay sami ay no sami garcía yo no coloqueo a nadie vamos a hacerlo ay ya ya lo hice no son bromas muy bonita la prima dice radios chicas josualdo wilter gracias cantala de elenita elenita por supuesto por cierto ahí saqué una canción un cover delenita por si no lo han visto los invito a que lo vayan a ver está en youtube y aquí en facebook pues es algo nuevo que estamos viendo poco a poco ir mejorando y pues ahí vamos saludos de este posto saludos mi hermosa gracias quiero hacer son las 8 y 94 espero que vuelvas a cuilco otra vez gracias te extrañé te extrañé linda ay gracias saludos que mis ojos se miraron te penetraste en mi pecho como una espina ay 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 dijo alguien elisatera es muy linda bueno amigos los dejo fue un gusto para mi saludarlos y espero me encanta como te vistes no sé pero ya me queda cortico ya me queda porque lo tengo desde que desde que tenía 10 años entonces ya entonces los dejo amigos que tengan una bonita noche y pues pendientes pendientes que se viene algo bonito siempre eh estamos me conoces todavía primavera no 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 sé no sé quién eres pero un gusto saludos a la distancia dice Nivaldo gracias 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 así que se viene algo bonito ya se arrepintió si piden de sacar el video no para nada para nada simplemente simplemente no es decisión mía si se va a salir o no así que no no viniste en el concierto de los caminantes en san marcos no el concierto de los caminantes es hasta en julio no así me habían dicho el concierto de los caminantes es hasta en julio por ahí el 25 creo sí por ahí creo que te quedaría más larga canciones que cheguito canta bien bonito yo escucho sus canciones pero son canciones muy bajas entonces es algo que no se adapta a mi gusto y adelante gracias 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 bueno los dejo amigos que tengan una bonita noche fue un placer para mí